La Federación de Vecinos al Zahara y Fórum de Política Feminista se han unido para debatir acerca del papel social de la pornografía y lo hacen a través de la figura de Rosa Cobo y su libro Pornografía, El Placer del Poder. La cita tendrá lugar el próximo sábado 24 de septiembre a las 7 y media de la tarde en el Centro de Recepción de Visitantes. Allí se llevará a cabo un coloquio para concienciar a la ciudadanía y acabar con el titubeo acerca de la pornografía. Para sacar a la luz el daño social que significa un tema como este, que no es un tema moral, que es un tema de calado político fundamental. Entonces, ¿qué misión tiene, qué objetivo tiene todo este proceso de trabajo y todo este empeño y esta unión de fuerzas? Esto tiene el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia de ese calado que tiene el tema en perjuicio de todo lo que es una acción ciudadana y una acción de construcción en valores. Ambas entidades seguirán colaborando en pro de los cordobeses para abordar asuntos como la pornografía. Y Forum es un trabajo bastante arduo, bastante latoso en el sentido de que es mucho trabajo, pero muy, muy satisfactorio. Y pensamos que esta colaboración es necesaria y que esta actividad es el culmen de un trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero que va a continuar y sin duda será muy provechosa para la ciudadanía cordobesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!